Esto es La Palabra en Vos. Te habla Guillermo Buzo, sacerdote de la diócesis de Salto. Meditamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de él y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, El relato del Evangelio que nos acerca hoy la Iglesia tiene como protagonistas a Jesús y un escriba. Un escriba era alguien cuyo oficio se desarrollaba en torno a las Sagradas Escrituras. Estudiar y analizar algo no siempre da como resultado un conocimiento más claro del tema. Hay cabezas que parecen tener conocimientos volcados a granel, casi como si fuera una volqueta o una piñata. A veces, en lugar de un conocimiento ordenado, donde podemos lograr una síntesis prolija, personal, lo que tenemos es un montón de datos, de anécdotas, de cifras, estadísticas, pero nos resulta imposible a lo mejor responder a una pregunta simple. La pregunta que este escriba le hace a Jesús parece venir precisamente de una mente y un corazón que está enredado en un laberínto confuso. Este hombre busca claridad. Se ha dicho que hablar fácil es difícil. Y esta era una cualidad de Jesús, hablar fácil. En las páginas del Evangelio encontramos de manera sencilla, clara, pero a la vez profunda, el misterio de Dios y el estilo de vida que Él nos invita a engarnar, a recorrer en nuestra vida. Siempre podemos profundizar un poco más, pero es imprescindible primero para la vida, para el día a día, haber llegado al centro del mensaje. Para ser discípulo de Cristo, precisamente no hace falta saberlo todo, pero sí haber accedido al centro. Y el centro del mensaje cristiano es la persona de Jesús y su mandamiento fundamental. Ese escriba seguramente habrá grabado sobre piedra esta frase y seguramente la transformó para siempre en su lema de vida. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. ¿Cuántos montes me ves pastor fiel? Conoces mis manos, conoces mis pies. Caughtivo en mis miedos, me pierdo de ti. Puerta siempre abierta de un solo redil Contigo a mi lado ya no temo más Por verdes praderas me llevas a andar Confío mi vida, enséñame a amar Firmes tu callado camino de paz Dame tu alegría Señor Toma mis temores, guía tu mi senda Buen pastor, lléname de vida Reconozco hoy tu voz Cada vez que llamas te escucho pastor Sigue mis pasos justicia y amor Los cercos se abren liberados Dame tu alegría Señor Cárgame en tus brazos, guía tu mi senda Buen pastor, lléname de vida Reconozco hoy tu voz Lléname de vida Reconozco hoy tu voz Buen pastor, lléname de vida